Yo como arquero prefiero que me dejen toda esa zona para trabajar y que se queden en la raya del área grande como la defiende Tepa. Angulo, remate con la cabeza, Pasquel, contra remate, un gol de Tepa. Colombiano Juan David Angulo, primero remate seco, sólido con la cabeza, la reacción felina de Ramón Pasquel a una mano para deltear esa pelota. Pero queda muerta dentro del área chica, viene el contra remate, Angulo pone el 1 por 0 en este partido, Anselmo Alonso. Ahí está el balón parado, la importancia que tiene en este momento, el servicio no logra despejar, pero ustedes ahí la toca hacia atrás y luego queda la deriva, la pelota, el arquero se atora un poco.